Para poder separar en cromatografía de placa preparativa, lo primero a tener presente es que necesitamos una placa. La placa, por lo general, es de 20 por 20 y es de vidrio. Entonces tenemos una placa de 20 por 20 centímetros, que por lo general, me refiero a esto, es un vidrio cuadrado y sobre él se deposita una sílica especial que contiene yeso. La proporción habitual para preparar esto es 20 gramos de sílica con 40 ml de agua. Hay que tener mucha práctica y mano para hacer esta mezcla, verterla sobre el vidrio y esparcir la sílica de tal manera que quede perfectamente depositada de la forma más homogénea posible. Aquí ya se muestra una placa que ya está sembrada ilustrativamente con los componentes. Imaginemos que esto es todo blanco. Nosotros queremos entonces purificar una muestra orgánica que contiene un compuesto con impurezas y cómo se siembra. Aquí si nos fijamos en el origen, en la parte de abajo, se hizo lo que se llama una siembra punto a punto. Se fue sembrando con un capilar la muestra problema. Esta es una forma de hacerlo. La otra manera es recurrir a una simple pipeta a pastel o también conocido como gotario y a este gotario le vamos a colocar en el extremo, bueno, por lo general terminan de forma un poquitito más fina, le colocamos en el extremo algodón. ¿Cómo se coloca el algodón? Hay varias estrategias. Hay personas que con mucha práctica logran insertar algodón por dentro y que sobresalga para afuera del gotario. La verdad es que eso es un poco complicado. Lo más simple es depositar el algodón por fuera y que sobresalga un poco al final. O sea, uno con práctica manual amarra algodón, por así decirlo, un poquitito. Uno lo enrolla sobre la punta de vidrio que tiene el gotario y sobresale un poco de algodón en la punta, de modo que esto parece un pincel. Entonces, ahora muy simple, uno desde el vaso donde está disuelto el compuesto a purificar, aquí nosotros tenemos el compuesto disuelto en algún disolvente volátil. En el disolvente en que sea más soluble y en que en el mínimo volumen posible esto se solubilice, o sea, idealmente no más de 20 ml de disolvente. Y uno toma con el gotario, toma pequeñas porciones del compuesto disuelto, lo aspira con el gotario y obviamente esto se va a cargar con el líquido y de ahí nosotros vamos a la placa y comenzamos a sembrarlo, o sea, a depositarlo con este pincel que apenas tiene que rozar la sílica porque si no la raspamos y la sacamos del vidrio. Entonces la depositamos suavemente como pintando, no punto a punto, sino como una franja separada aproximadamente unos 3 a 4 centímetros del origen. Entonces depositamos acá una pequeña franja que la vamos a representar por este destacado de color celeste. Entonces, una vez que depositamos, con una pistola de calor tenemos que evaporar, entonces no podemos llegar y trabajar esto así, sino que uno aplica una pistola de calor para evaporar el solvente. Cuando uno ve que ya más o menos se evaporó, vuelve a tomar el otro resto de volumen que quede aquí del compuesto disuelto y lo volvemos a aplicar. Entonces voy a colocar ahora un destacado más oscuro para ilustrar que volvemos a sembrar encima el compuesto, una pincelada más. Y otra vez volvemos a secar, a evaporar el disolvente. Cuando ya hemos concluido este proceso de siembra, cuando ya hemos depositado todo el compuesto disuelto, recién ahí colocamos la placa dentro de esta cámara de vidrio que tiene que tener solvente aquí abajo, pero a un nivel inferior a donde fue la línea de siembra para que no lo disuelva inmediatamente, tiene que estar por debajo, idealmente aquí a la mitad de camino. Entonces si nosotros sembramos a 4 centímetros de altura, entonces el disolvente idealmente debería llegar solo hasta 2 centímetros de altura. ¿Qué disolvente emplear? Va a depender del compuesto a purificar. Podemos partir con hexano puro. El hexano sube por capilaridad, arrastra los componentes, y estos se van separando, dado que el soporte es polar y el eluyente es apolar. De esa manera nosotros entonces logramos separar. Y un consejo final es que siempre es recomendable aquí en uno de los extremos, bueno aquí el espacio ya no me alcanza mucho, pero en uno de los extremos, por ejemplo aquí a la izquierda, notan a la orilla, un poco más hacia el centro, notan a la orilla, porque aquí iría por el borde del vidrio, un poquitito más para adentro, uno siembra un punto concentrado del patrón. O sea, del compuesto patrón que nosotros queremos purificar, o bien de un reactante de partida a partir del cual se sintetizó este compuesto, de tal manera que esta mancha nos sirva como referencia a la hora del huir, para saber dónde quedan los restos de este compuesto reactante de partida, y dónde vendría la mancha de nuestro producto a ser purificado. Finalmente, supongamos que la mancha llega hasta acá, y supongamos que nuestro producto, el huyó más arriba, generó una mancha acá, generalmente queda una mancha bien bien gruesa e intensa, que se ve por ultravioleta, en la cámara ultravioleta la podemos revelar, y lo que se hace a continuación es evaporar, esperar que esto se seque, que uno lo saca de la cámara, uno espera que se evapore el disolvente, y luego raspamos, raspamos toda esta mancha, sabemos que lo que sea que haya quedado aquí abajo, no es producto, sino que es, por ejemplo, el reactante de partida, o cualquier otra cosa, si hay otras manchas más arriba, tampoco deberían ser, si nosotros ya sabemos que el producto el huye un poco más arriba que el reactante, la mancha ahora la raspamos con una espátula, raspamos con una espátula y toda esta sílica la trasvasijamos a un matraz, nosotros trasvasijamos ahora un matraz, y esta sílica la disolvemos ahora, bueno, no se va a disolver, pero agregamos, por ejemplo, acetona, calentamos a 50 grados con un magneto agitador, de tal manera de extraer unos 10 a 15 minutos de agitación para extraer, y finalmente esto se filtra, dejando la sílica en el matraz, y el filtrado, el líquido contiene nuestro producto puro, el cual, mediante la rotavaporación o evaporación a presión reducida en un balón y el rotavapor, nos permite conseguir el sólido 100% purificado.